Las personas que han estado solteras toda la vida son más propensas a padecer de demencia en comparación con las personas casadas. Esto según un estudio publicado en el diario de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. Los solteros son un 42% más proclives a padecer de demencia, los que se quedan viudos un 20%. En el estudio los investigadores señalan que los casados tienden a tener un estilo de vida más saludable, suelen ser más activos, más sociables y esto les ayuda a prevenir una reducción en la capacidad mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la demencia es la séptima causa más común de muerte en el mundo y es que cada año se diagnostican unos 10 millones de casos nuevos de demencia. La Asociación del Alzheimer recomienda estos pasos para mantenerse saludable, hacer ejercicio, leer y seguir aprendiendo ya que estimula y le ayuda mentalmente. Asimismo, los expertos recalcan que es importante tener una dieta balanceada y saludable. Y si tiene algún tema sobre el cual le gustaría saber, por favor contácteme en mi página de Facebook que es Johanna Suárez TV.